Hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien que estén comenzando a disfrutar del fin de semana y que tengan algunos libros por ahí listos para leer. En todo caso, hoy te leo, tú sabes. Voy a hablar de Ana María del Río. Ana María del Río es una escritora multifacética chilena que ha escrito para niños, para adultos, cuentos, novelas, incluso micro cuentos. Hace 25 años publicó una novela que fue emblemática para las mujeres chilenas latinoamericanas y te diría que muchas del mundo. Siete días de la señora K. Hace poco se editó nuevamente con el nombre de Siete Días. Así que está en el mercado por si acaso quisieras tú encontrarlo. No, el libro te va a encontrar a ti porque es maravilloso. Y lo que voy a leer de Ana María en el día de hoy se llama Por Fin y es un micro cuento. Por fin, ella subió en Baquedano. Él la vio inmediatamente entre la masa humana. Ella se sentó a su lado. Él la saludó. Ella, desorientada, llevó el rostro hacia una de sus botas. Le sonaba su cara. Sacó su libro y lo abrió. Página 273. Él quedó boquiabierto. Ni siquiera me mira, pensó. Tres estaciones después, ella se levantó. Mismo gesto vago. ¿Te habré visto alguna vez en alguna parte? Él sintió que la vida era una estafa. Y los niños, ¿con quién van a quedar ahora? Pensó angustiado. Por fin, Ana María del Río. Que no pasen rígido.